¡Gracias! 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 Pon la música Pero yo más alto esto no puedo poner Tendré que comprar unos altavoces aquí, unos bafles Para... Si, si deja el altavoz Da el altavoz Está al tope Más que esto no suena ¿Se oye por ahí? No Obvio que le ha fallado Por la sanidad Por la gente Por las personas que trabajan Y que luchan Hola ¿Veis? Esto va para largo, ¿eh? Voy a hacer los números ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!